El día de hoy tenemos el gusto de recibir en cabina a Jacqueline Loistapia, ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y poder conversar de este tema, pues que nos afecta a todas, pero también a todos. Hoy vamos a estar platicando el tema que te haces o que vienes a presentarnos a esta mesa, es la discriminación laboral hacia la mujer en la Ciudad de México. Despido por embarazo, para ser exactos. Sí, mira, y me gustaría presentarles a las y a los que nos escuchan un panorama de lo crítico que es la situación. Mira, más o menos en México trabajamos de manera activa 19 millones de mujeres, trabajamos muchas más también las que trabajamos en casa, de las cuales más o menos el 69% somos madres, de eso es de lo que estamos hablando. Y en la Ciudad de México, el 31% de las mujeres que trabajamos somos cabezas de familia, es decir, sobre nuestros hombros recae la responsabilidad. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, nosotros recibimos todas las denuncias por conductas discriminatorias que se den en la Ciudad de México e iniciamos procesos de conciliación para la reparación del año. Lo que hemos encontrado es que en los últimos tres años, la primera causa de queja que recibimos en el Consejo son mujeres cuando avisan a su empleador o su empleadora que están embarazadas. Y lo que sucede son dos cosas, es decir, por un lado el empleador o la empleadora las orillan a que renuncien, modificándoles el trabajo que hacen, poniéndolas inclusive en situación grave, hay alguna y por ahí casos que se podrán leer de los testimonios en el informe, donde las ponen incluso en área de fumadores o no les permiten que se sienten del tal grado de buscar que ellas renuncien. Como las mujeres embarazadas no renunciamos porque sabemos la responsabilidad que se nos viene encima, entonces cambian la estrategia y nos liquida, argumentando mil cosas. Una, por ejemplo, que somos un gasto para la empresa, con eso de los permisos y la incapacidad. La otra es que no vamos a poder hacer nuestro trabajo, como si el embarazo nos bajara la posibilidad de seguir siendo eficientes. Y la tercera es que nos vemos feas, que dañamos la imagen del lugar. Estos tres elementos se van sumando y luego viene la renuncia, más bien la liquidación, que en casi ningún caso es el 100%. Entonces, además de que te enfrentas a una conducta discriminatoria por estar embarazada y lo que esto significa en tu ámbito familiar, además tienes por otro lado que como la culpa es tuya, ¿no? Y como las mujeres además siempre llegamos pidiendo perdón, oye, ¿qué crees? Fíjate qué. Entonces hay un abuso por parte del empleador y de la empleadora y lo que sucede es que no se empieza a dar una liquidación del 40%, ¿no? Del 30% y entonces, además de todo, no te pagan lo que marca la ley. Ese es el escenario. El informe que hoy te traigo aquí y que invito a todas y a todos lo conozcan en nuestra página de internet ya está disponible. Habla del marco internacional, del marco local, de toda la legislación que nos protege a las mujeres durante el embarazo y después del embarazo, todo el tema de la lactancia, también habla de los casos que hemos tenido a través de los testimonios y cómo hemos resuelto algunos casos. De hecho, ya tenemos hoy nueve casos en la Procuraduría, porque discriminar es un delito, ¿eh? Que les quede muy claro a los que corren a las mujeres por estar embarazadas. Están cometiendo un delito, pueden revisar el Código Penal, el artículo 206, los puede llevar hasta tres años de cárcel. De eso es de lo que estamos hablando. Las mujeres sí están muy protegidas y ya ellas tienen que saber que en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el COPRES buscamos y alcanzamos la reparación del daño. Oye, pues es increíble, nos está dando un panorama bastante aterrador. Todavía no podemos, algunas personas no podemos creer que exista todavía esto aquí en la Ciudad de México. Dices, en esta ciudad por lo menos, que se dice muy abierta, no debe haber este tipo de casos, ¿no? Claro que no los debe de haber, y lo que pasa es que por un lado es la política pública y legislativa, que indiscutiblemente es muy buena, incluso el señor jefe de gobierno el lunes presenta un programa muy ambicioso con la maternidad a las mujeres, permisos. Es decir, el gobierno de la ciudad ya está poniendo el ejemplo de cómo atiende a las mujeres durante el proceso de embarazo todo el tema de la maternidad y todo el tema de la lactancia. Ahora lo que toca es a la iniciativa privada. Mira, yo te puedo decir que se discrimina a todas las mujeres y en todos los lugares. En la tiendita, en el hospital, en la transnacional, en la empresa, la ingeniera, la arquitecta, la médica, a la asistente de contabilidad, a la trabajadora del hogar, a todas. Es decir, en el imaginario social se castiga a la mujer trabajadora. Mientras que en el ámbito moralista, ¿no? Cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, entonces sí hay una, toda una sociedad, ¿no? Que la critica. Pero cuando esta mujer decide tener a su hijo o a su hija, hay todo un movimiento empresarial, economista, ¿no? Desde la mirada del beneficio, pues, ¿no? Que la corre y que la deja en total desventaja. A mí me parece que como gobierno de la ciudad, pues lo que nos toca a nosotros es denunciar, decirles a las mujeres que se empoderen y además platicarte lo que estamos haciendo en el gobierno de la ciudad. Cuando una mujer llega a decirnos que está siendo discriminada, nosotros lo que hacemos, nosotras lo que hacemos acá, primero es que inmediatamente le damos el seguro de desempleo. La secretaria del trabajo, Amalia García, ha puesto con muchísima claridad esta posición para no dejarla sin recurso. Lo segundo que hacemos es que a través de la Secretaría de Salud, la doctora West, que ha sido un aliado de las mujeres históricamente en esta ciudad. Así es. Automáticamente lo que hace es que se les protege, dándoles servicios médicos para que vayan a sus consultas, todo el tema de alimentación y así las protegemos. Además que desde la Procuraduría del Trabajo se pelea para que les dense el 100% de su liquidación si no se las dieron y algo muy importante, aunque te hayan dado tu liquidación conforme marca la ley, la conducta discriminatoria no desaparece, porque a ti te están corriendo porque estás embarazada. Frente a esto estamos, es un secreto a voces, todas y todos lo sabemos. Ya que hoy seguimos siendo una sociedad de doble moral, machista, todavía existe mucho esto aquí en la Ciudad de México. Sí. Definitivamente. Tienen muchos casos. Tenemos muchos casos, por supuesto, el ser mujer es la primera causal de discriminación. Las mujeres no somos un grupo de población, somos más de la mitad de las personas que vivimos y transitamos en esta ciudad y se nos discrimina principalmente por cualquier cosa. Te puedo decir que el grupo más discriminado son las personas indígenas, pero dentro de las personas indígenas son las mujeres. Indiscutiblemente las personas con discapacidad, pero dentro de las personas con discapacidad son las mujeres. Es decir, por supuesto que esta mirada misógina y machista nos pone a nosotras siempre en situación de vulnerabilidad. Por eso todas las acciones de política pública, todas las acciones afirmativas que se hacen son fundamentales. Pero si no hay un gran acuerdo de la ciudad por la igualdad y la no discriminación, no avanzamos. ¿Y qué significa este gran acuerdo? Lo que significa es que no solamente el gobierno tiene que hacer política pública y legislativa, sino que la sociedad tiene que cumplirla y tiene que comprometerse con ella. No se trata de que la autoridad ande atrás de todo mundo. Se trata de que si no discriminamos, tenemos una sociedad mucho más armoniosa. En esta ciudad cabemos todos y también cabemos todas. Y los derechos no son privilegios. Mira, en el ámbito laboral, luego parece que cuando las mujeres pedimos, avisamos que tenemos que ir a la consulta médica por nuestro embarazo o avisamos que tenemos que trabajar en un horario diferente por el tema de la lactancia. Sí, de los niños. Parece que si fuera un privilegio. Un favor. Un favor. Oye, no. Están muy equivocados. Es un derecho. La naturaleza nos colocó a nosotras en esta situación, pero los pudo haber colocado a los varones. Pero nos colocó a nosotras. Y desde ahí se hacen acciones afirmativas y desde ahí se hace todo un trabajo de equidad de género para poder estar, ahora sí, en igualdad de circunstancias. Claro que sí. Bueno, pues el día de hoy estamos platicando aquí en El Punto Crítico a través de Radio Fórmula con Jacqueline Loistapia. Ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Obviamente, si usted tiene algún caso que quiera comentarnos a través de las redes sociales, en este momento aquí en cabina, si usted gusta marcarnos, puede ser muy importante que nos platique en su caso, qué ha sucedido, alguna empresa en la que usted estuvo trabajando, y obviamente, pues está pasando por este mal momento que, como estamos escuchando, y como lo estamos platicando aquí en el programa, no debe de ser, no debe de existir. Seguimos platicando con Jacqueline Loistapia, ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, en su más reciente informe, que fue en escasos... El mar, el miércoles. El miércoles. Fue allá en el Museo del Templo Mayor. Ahí estuvimos, ahí nos estuvieron acompañando la Secretaria del Trabajo, ahí nos estuvieron acompañando, pues, muchas de las mujeres que se han acercado al Consejo para reparar el daño. Mira, a mí me gustaría que todas las mujeres que nos escuchan ahora, que están embarazadas o que se piensen embarazar, pues decirles que si su jefe o su jefa las acosa por este sentido, que no tengan miedo, que lo denuncien. Si no lo denuncian, lo más posible es que sí las corra. En cambio, si denuncian ahorita, es muy posible que mantengan su trabajo y que mantengan una liquidación justa. En el 53413010, es el teléfono de Copred, estamos en General Prim número 10, o pueden poner una denuncia directamente por internet en copreddf.gov.mx. Si no denunciamos, la conducta se va a seguir dando y las mujeres no somos desechables, no somos reciclables y se nos tiene que respetar nuestro derecho al trabajo. Y por otro lado, pues, las y los empleadores que nos escuchen, es importante mirar a las mujeres como personas, no solamente como una herramienta laboral, nosotras no somos una herramienta laboral, somos personas. Invitarlas y invitarlos que reflexionen. ¿Cómo recibes la noticia cuando tu sobrina, tu prima, tu hija te avisa que estás embarazada? ¿A poco no? Sí, claro. ¡Guau! Va a ser tío, ¿no? Todo el mundo está feliz, va a tener un nieto, ¡qué maravilla! ¿Y detrás? ¿Qué sucede cuando tu trabajadora, tu secretaria, tu asistente, tu directora te dice que va a tener un hijo? ¿Cómo? No, me fallaste, no me puedes hacer esto, me va a costar un dineral, oye, yo no estoy peleado con mi dinero. Esa es una doble moral que no nos podemos y no nos debemos permitir. Y que la Ciudad de México invita, pues, como que a la reflexión, y no solamente a la reflexión, sino al cambiar la conducta. La discriminación es una conducta que hace menoscabo de la dignidad de las personas. Y nadie merece ser tratado como muchas mujeres son tratadas cuando avisan a su empleador, a su empleadora, a su fuente empleadora, que están embarazadas. Denunciemos, denunciemos y modifiquemos la conducta. Oye, muy desafortunadas las declaraciones que hizo esta semana un representante de la iglesia, donde dijo que las mujeres, porque se van a trabajar, sus hijos se vuelven delincuentes. Mira, eso es tristísimo, porque además siempre ubican la responsabilidad de la educación de las mujeres frente a los hijos. Y por eso existe en el lado de las empresas, a grandes chicas, las que sean en el establecimientos mercantiles, este de que, claro, si una mujer se embaraza, entonces ella es la que lo tiene que cuidar. ¿Por qué los varones, no? No se les invita, yo sé que muchos los hay, que ya cuidan a sus hijos, ¿no? Entonces, claro que me parece una opinión totalmente desafortunada, porque para que haya un hijo se necesita de dos hasta donde yo sé. Se necesita de un espermatozoide y de un... Si no existen estos dos, no hay manera. Y uno lo aporta un varón y otro lo aporta una mujer. Entonces es una responsabilidad compartida. Los hombres no nos ayudan, ¿eh? Los hombres son corresponsables igual que nosotros. Entonces una declaración así lo que hace es otra vez ponernos a las mujeres como las únicas responsables. Y segundo, es que, ¿quién dice que el porverse criminal tiene que ver con un tema de ausencia? ¿Quién lo dice? Discúlpame, pero el tiempo de calidad que los padres y las madres damos a nuestros hijos y el acompañamiento gira por una dimensión totalmente diferente. Entonces no criminalicemos ahora a los chicos y a las chicas que porque sus padres trabajan se quedan solos en casa y ahora se van a convertir en delincuentes. No, pues imagínate qué sociedad tenemos. Fíjate que también hay comentarios de algunos varones todavía de que, bueno, es que yo llevo a los niños al cine, es que yo los llevo aquí, los llevo allá. O sea, dando como esa parte de que, oye, yo lo hago porque les hago un favor y nada que ver. Al contrario, es una responsabilidad, como lo estás diciendo, ¿no? Es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero por supuesto, por eso digo, no es un tema de que él me ayuda. Es un tema que se comparte en el núcleo de la familia y que es responsabilidad de ambos la educación de los hijos y de las hijas. Y que además nos hace mucho más armoniosos. Y también me parece que desde el ámbito laboral también hay que cambiar esa mirada. ¿Qué pasa? O tú ponte, no sé si te ha pasado, a los que nos escuchan les ha pasado. Cuando un varón llega y le dice a su jefe, oye, fíjate que tengo que ir a recoger las calificaciones de mi hija o de mi hijo. Se va a volver a decir, ¿qué no tienes esposa que vaya por ellas? O ¿por qué tienes que ir tú? O que le diga, oye, fíjate que voy a ir al festival de fin de curso. ¿Me das prensa? ¿Cómo que? También los varones sufren discriminación. Y también a los varones no se les da oportunidad de vivir su paternidad plenamente. Es decir, yo no quiero de ninguna manera construir una imagen del varón malo. No, 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 de ninguna manera. Creo que el entorno social ha excluido a los varones, de una manera muy abrupta, de esta relación amorosa con sus hijos y con sus hijas. Y que tenemos que retomarla, porque el núcleo de una familia heterosexual o de una familia homosexual, homoparental, es muy importante. Cuando hay dos mamás en la familia, cuando hay dos papás en la familia, pues es un núcleo de amor. Y hay que respetar esos espacios y hay que garantizarlos desde también la parte de trabajo. Oye, Jacqueline, en el momento en el que las personas, las mujeres se acerquen con ustedes, ¿cómo van a recibir las respuestas? Es decir, ¿les mandan un correo y la respuesta es inmediata, tardan un poco o por teléfono? ¿Cómo es el proceso? Nosotros, tú entras, si vas a la oficina, pues inmediatamente se te atiende, a menos que haya una persona o dos personas antes que tú, pues tendrás que esperar el orden. Claro, claro, normal, de hacer fila, ¿no? No esperemos así tampoco, que lleguemos ya de volar. Es General Prim 10. General Prim número 10. Se te toma la denuncia, es decir, tú denuncias y se lo platicas así como tú y estamos platicando ahora. De platicadita. El determinar la conducta discriminatoria es responsabilidad de este consejo, no de las ciudadanas. Ellas no tienen que llegar diciéndome por qué es una conducta discriminatoria lo que le está pasando. Ellas me cuentan lo que está pasando y nosotros determinamos si hay elementos para la conducta discriminatoria o no. Entonces no se preocupen de, hijo, ¿qué pruebas voy a llevar? Ninguna. Tu dicho. Y a partir de eso nosotros hacemos un análisis. Hay expertos y expertas en el consejo, en la materia. Si sí se encuentra la conducta discriminatoria, iniciamos un proceso de conciliación y notificamos a quien tiene esa conducta, es decir, al empleador, a la empleadora en este caso, o cuando hay otros casos, al director o directora de la escuela, al vecino, a la vecina, en fin, según quien comenta la conducta discriminatoria. Y le pedimos a la persona qué quiere de la reparación del daño. Iniciamos el proceso de reparación del daño. Si sí se alcanza, pues es de nuestros casos de éxito que en la mayor parte se alcanza. Si no, iniciamos un proceso penal ante la procuraduría porque discriminar es un delito. Estamos dando la salvedad de poder encontrar la reparación del daño porque es lo que nos importa. Si no, pues se abre una carpeta de investigación y bueno, pues ya corre por lo penal. Entonces lo más importante es que, como siempre se ha comentado en este espacio, que la gente denuncie, que se acerque, que no tengan miedo las mujeres. No tengan miedo, acérquenos, pregúntenos, ármense de todos los elementos y sobre todo nosotros les vamos a dar elementos para que se puedan defender o le puedan explicar a su jefe y a su jefa por qué no es un privilegio, por qué es su derecho y hacerle ver que está cometiendo un delito en contra de ellos. Sin que esto rompa la relación laboral. A lo mejor con su jefe y su jefe no hay dolor. Mira, a nosotros nos ha llegado casos donde no sabían que estaban cometiendo una conducta discriminatoria y a las chicas se les ha vuelto a reinstalar en su trabajo. En verdad, hemos tenido casos de éxito en este sentido. Hay otros donde no, pero hemos garantizado que entonces la liquidación sea conforme lo marca la ley. Perfecto. Oye, pues en este caso, obviamente nos enfocamos, esta charla que hemos tenido, que agradecemos mucho el que nos hayas acompañado aquí en cabina, Jaqueline Lostapia. Fue precisamente para presentarnos este informe que tengo en mis manos, discriminación laboral hacia la mujer en la Ciudad de México, despido por embarazo. Es el tema que estamos tratando o hemos platicado el día de hoy. Sin embargo, cualquier aspecto de discriminación, usted puede acercarse. Si nos puede repetir, por favor, el teléfono y también su correo electrónico, Jaqueline. Claro que sí. Mira, nosotros estamos en el 53413010 y lo que les recomiendo es que entren directamente a nuestra página web, copredf.gov.me. Quizá ya hay una planilla donde pueden llenarla para poner la denuncia y automáticamente nosotros estaremos respondiéndole a su correo electrónico o le estaremos hablando por teléfono, es decir, pues van en turno o en el teléfono de Locatel, en la línea de no discriminación, nuestro famoso teléfono 56 58 11 11, que todas y todos nos lo sabemos de memoria. Entonces, está rete fácil. Ahí nos pueden hablar, ahí pueden dejar el caso e inmediatamente Locatel nos pasa el reporte para que nosotros nos pongamos en contacto con la persona que se siente que le han hecho menos. Si a ti te han hecho menos, llámanos y nosotros veremos si es una conducta discriminatoria. Entonces, como lo comentaba, cualquier caso de discriminación. Cualquiera. Las tendencias sexuales. Todo lo que tenga que tener, si te discriminan por raza, el tatuaje, si traes un tatuaje y te discriminan, pues también con nosotros. Si no te quieren dar el trabajo por color de piel, por tu religión, por lo que sea, avísanos. Pues muchísimas gracias, Jacqueline Lostapia, por habernos acompañado, licenciada en Teología de la Liberación, por cierto, Diplomeado en Derechos Humanos, por la UACM y el Centro Vitoria. Muchísimas gracias también, digo, también de paso lo comentamos. Gracias por habernos acompañado. Obviamente se presta muchísimo para platicar en futuras ocasiones acerca de la discriminación. Aquí estoy cuando quieras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!